Hola amigos y amigas de Estilo Next, en este video les tengo algo súper especial y es el tema del cabello, miren como tengo estas ondas de bonitas. Tenemos un invitado que se llama Kate Giraldo, ella nos va a enseñar cómo hacer estas ondas sueltas para que no se pierdan este video. El primer paso y muy importante para las ondas es lavar el cabello solo con shampoo, porque si lo lavamos con tratamientos esto va a hacer que las ondas se nos suelten más fácil, y más si la persona tiene alisado, entonces no es recomendable aplicar tratamientos. El segundo paso muy importante es aplicar esta espuma, que de verdad a mí me encanta, porque esto nos va a definir aún más las ondas. Después de aplicar la espuma la debemos activar con el secador. Y vamos a poner la pinza hacia abajo y el cabello lo vamos a tirar hacia atrás. Y el cabello de este lado nos va a quedar hacia este lado. La idea, si ustedes por ejemplo cogen este cabello y lo ponen junto, ahí vamos a hacer un crespo. En cambio en la onda la idea es hacerlo en zigzag. ¡Gracias! ¡Gracias! Listo, ya estamos terminando. Ahora lo que vamos a hacer es peinar las ondas para que nos den mejor fluidez. ¡Listo! Miren pues como quedé, me encantó, gracias Kate. Bueno, no se pueden perder los videos de estilo Next, porque esto tiene segunda parte. Kate nos va a enseñar a hacer un maquillaje de ojos para la noche. Va a quedar espectacular. Con un poquito de color, entonces para que estén súper pendientes, la pueden seguir a ella en sus redes sociales como... En Instagram como Kate Hidalgo Makeup, igual en Facebook. Y recuerden suscribirse a NextFive Colombia y estén súper conectados porque tenemos contenido para ustedes súper bacano. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!